Scratch, recursos para el aprendizaje colaborativo. En Educación al Día, una serie de divulgación pedagógica que coordina el profesor José Quintanal de la Facultad de Educación de la UNED y que se emite en Canal UNED, en YouTube y también en iTunes, nos acercábamos hace unos meses al trabajo del profesor José Manuel Sáenz López. Nos hablaba de Scratch, Raspberry Pi y otras tecnologías. Hablas de su trabajo y de la experiencia en la que participan estudiantes de México, de Japón y del máster Euromime, un máster en el que participa la UNED, pero también de su trabajo en el aula en una escuela rural, nos habla ahora en Radio 3, en esta entrevista con el profesor José Quintanal. En el marco de la investigación educativa que se lleva a efecto en nuestra Facultad de Educación de la UNED, hay un grupo denominado Desarrollo Profesional, Formación e Innovación Educativa e Intercultural y Diseño de Medios, que bajo la dirección y supervisión del catedrático don Antonio Medina Revilla, aglutina una serie de profesores y profesionales de la educación que investigan distintos ámbitos específicos de la tecnología educativa. Para hablar de este proyecto de investigación que están llevando efecto, hemos pedido al profesor José Manuel Said López que nos acompañe y nos presente de algún modo este proyecto. Si no me equivoco, habéis estado este verano precisamente en la Universidad de Chukio, en Toyota, en Japón, trabajando en este contexto. Sí, por supuesto. Para empezar, es un proyecto enmarcado en tres universidades. La Universidad de Chukio, por supuesto, la UNED, nuestros estudiantes Euromime, y la Universidad Cuauhtémoc, en Aguascalientes, México. A partir de una, digamos, una actividad, unas actividades multimedia interculturales, a través de Scratch, que es un lenguaje de programación por bloques, pues estos alumnos han hecho, digamos, sus propias presentaciones, presentando su país, su cultura, su música, en definitiva, pues la riqueza de cada cultura. Si te parece, vamos a empezar por el principio. Hablamos de Scratch y hablamos de un lenguaje de programación que no es habitual en nuestros contextos, pero sí se está introduciendo en el marco educativo, ¿no? Hablas de una programación por bloques. ¿Un niño con qué edad puede estar programando una actividad educativa con Scratch? Bien, Scratch es un lenguaje, bueno, es una aplicación creada por el Lifelong Kindergarten Group y el MIT, el Massachusetts Institute for Technology, y tiene mucha difusión porque es un lenguaje muy intuitivo. Uno puede programar simplemente poniendo bloquecitos y puede hacer todo tipo de variables, puede hacer, pues, digamos, bucles de todo a través de este lenguaje. De algún modo vosotros lo estáis aplicando incluso en la música, ¿no? Estáis consiguiendo que los niños con las aplicaciones y el software correspondiente elaboren música. Estamos hablando de un lenguaje sencillito para niños. ¿Tú lo aplicas con tus alumnos en tu colegio de primaria? Sí, sí, por supuesto. ¿Con qué cursos? ¿Con qué edades? Estoy en escuela rural, cuarto, quinto y sexto de primaria. De educación primaria. Y más o menos nos estamos moviendo en niños entre 8 y 11 años aproximadamente. Lo cual vemos que es posible y es factible, además en un contexto rural de nuestra Castilla-La Mancha, que es donde tú trabajas. Hecha esta presentación de lo que es el Scratch, vamos un poco con vuestro proyecto de investigación. ¿Qué es lo que pretendéis? ¿Cuál es el objetivo que estéis planteando vosotros en la investigación? Bien, Scratch es un programa de low floor and high ceiling, de bajo suelo y alto techo. Entonces se puede utilizar, muy básico para niños, pero high ceiling es alto techo. Se puede utilizar para programas, digamos, para aplicaciones muy complicadas introduciendo hardware. Por tanto, para la universidad también es válido este programa. Entonces nosotros hemos trabajado, como he dicho anteriormente, estas tres universidades. Hemos trabajado a través de proyectos interculturales, creando sus propias animaciones, creando animaciones relativas a su cultura, a su música, gastronomía. Y estos alumnos han colaborado con mucho entusiasmo y con mucho ímpetu, además utilizando entornos virtuales, con foros y colaborando y haciendo lo que se llama remixing. Son alumnos que hacen un programa y el otro colabora, modifica su código, lo mejora. Por tanto, hay un enfoque colaborativo. Y en definitiva, pues a través de toda esta aplicación que hemos hecho durante tres meses el curso pasado, con los alumnos de Euromime, de Japón y de México, pues hemos analizado toda esta práctica a través de distintos instrumentos. ¿De algún modo estáis consiguiendo una intercomunicación a nivel multimedia entre distintos países y estudiantes de distintas culturas? México, Japón y España. Sí, sí, por supuesto. Ellos han trabajado, han colaborado y podemos decir que además no solo han presentado productos muy interesantes, sino que a través del proceso ha habido unas interacciones muy interesantes. Ponnos un ejemplo, yo sé que habéis estado trabajando, por ejemplo, con una guitarra de cartón y consiguiendo que esa guitarra de cartón suene tal cual una guitarra de verdad. Bueno, sí, desde luego es a través de varios elementos de hardware, pues a través de una Raspberry Pi pegada a la cartón. ¿Qué es una Raspberry Pi? Bueno, Raspberry Pi viene del Reino Unido, es una tarjeta, bueno, es un ordenador del tamaño de una tarjeta de crédito que, bueno, pues tiene todo, salida HDMI, tiene todos los componentes y a través de esta tarjeta, pues está dentro Scratch funcionando y sale con sensores a través de una nanoboard AG y también a través de, bueno, pues cartón y aluminio hacen contacto y Scratch trabaja con ello perfectamente. Y permite generar sonidos y además controlados por el propio ordenador, con ese ordenador tamaño tarjeta de crédito que nos estás presentando. Y los niños hacen esas composiciones y unos a otros se las modifican y las enriquecen. Con lo cual el trabajo colaborativo, además del artístico y el tecnológico, se enriquece mucho más. Desde luego, hay una variedad de posibilidades a través de programar y a través de aplicar hardware en todo este proceso, desde luego. Muy interesante y creo que novedoso en nuestro marco educativo actual. No tenemos referencia de otras experiencias similares aquí en nuestro país. Bueno, realmente, sí, esto ha empezado hace poco. Scratch, digamos que es un programa muy reciente, de unos cuatro años, cinco años, lleva funcionando. Entonces, pues bueno, vamos trabajando un poquito todos. Trabajáis tres universidades. Trabajáis con estudiantes universitarios. A su vez, esos estudiantes trabajan con sus alumnos en los distintos contextos educativos. Bueno, sí, realmente en relación entre todos la comunidad educativa y universitaria tenemos un poquito de todo. Pero realmente el estudio que hacemos referencia con estos, digamos, con estos contenidos interculturales que he dicho anteriormente a través de Scratch, pues hemos valorado todo esto a través de distintos instrumentos, a través de un cuestionario en el que hemos podido ver las buenas actitudes que tienen los estudiantes en relación a Scratch, Edmodo, que es el entorno virtual utilizado, también VoiceThread lo hemos utilizado. Bueno, pues hay unas buenas actitudes y además también hicimos un pre-test post-test en el que salió significativo, pues lo que es el uso de la, de este, a través de este programa, la mejora significativa de Creative Coding, de codificación creativa en estos proyectos. Los alumnos, ¿dónde notan ese beneficio de haber trabajado con Scratch? Pues realmente hay elementos de, hay conceptos de computación que se aprenden bastante, por ejemplo, pues el paralelismo, bucles y demás, también los ejes de coordenadas, hay conceptos matemáticos que se aprenden porque uno tiene que mover a los sprites o los objetos a lo largo de todo el espacio, pues además tiene uno que crear sus propios elementos multimedia, sonido, en definitiva, es un trabajo en el que el alumno crea, el alumno no solo es un receptor, sino que además crea, tiene la capacidad de desarrollar sus propios contenidos y mantenerse activo, como decía Simon Papper, el mejor aprendizaje es cuando el alumno se hace cargo y realmente eso es lo que hace Scratch. ¿De algún modo está abriendo la mente a nuestros alumnos para un trabajo futuro todavía mucho más enriquecedor en su desarrollo a lo largo del proceso de crecimiento? Sí, sí, desde luego. La propia Karen Brennan en Harvard, como citan sus artículos, a través de este Creative Computing, este enfoque en el que los alumnos crean, pues abre la mente y es capaz de dar un enfoque bastante activo y creativo. Y me consta que habéis estado trabajando con algunos personajes punteros en este campo, ¿no? Sí, desde luego, Yoshiro Miyata es una persona, bueno, en Japón, en el Chukyu University, la verdad es que es una persona que ha trabajado muchísimo con Scratch, es una referencia en el MIT, en todos los congresos del MIT, en Boston está siempre presente y desde luego yo he tenido la suerte de que me invitara, me ha invitado incluso a su casa, he estado con su familia y para mí ha sido un honor y desde luego he aprendido muchísimo de Yoshiro Miyata y de Tomohiro Ueshiba. Con ellos has estado impartiendo una ponencia, una conferencia allá en Japón. Bueno, cuéntanos, ¿qué recepción has visto tú, qué receptividad por parte de los alumnos japoneses a todo este tipo de planteamientos novedosos que estáis haciendo con vuestra investigación? Sí, realmente los japoneses tienen un nivel tecnológico fuera de lo normal, vamos, fantásticos. Ellos, todo esto les suena, todo lo que es programar, todo el hardware, todos los gaches, ellos los manejan perfectamente. Tuve la ocasión de compartir la ponencia con Yoshiro Miyata a través de este proyecto que acabo de contar, de los interculturales, con las tres universidades, en Hakodate. Hakodate es una ciudad muy peculiar, es una ciudad, está en Hokkaido, la parte norte de Japón, y además tienen ahí una universidad en Hokkaido entre las 30 primeras del mundo, si no recuerdo mal, o entre las 40, en el ranking de Shangai, o sea, estamos hablando de un lugar que tecnológicamente con muchas patentes, robótica y demás, y bueno, pues la verdad es que estoy muy contento de haber podido participar en esta ponencia y presentar este estudio que hemos hecho conjuntamente. ¿Los estudiantes universitarios se mostraban abiertos a este, de algún modo, nuevos lenguajes que estéis abriendo vosotros en el campo pedagógico? Sí, sí, vamos, a los alumnos les encantaba esto, es todo esto de trastear, probar por aquí, y claro, además, como les dejas libertad para crear su propio contenido, pues ellos te sorprenden en ocasiones, incluso hacen interacción de Keyboard Input, que no les habías pedido, cosas que no les pides, incluso ellos dan más de sí al introducir nuevos códigos definitivas y, por supuesto. ¿De algún modo vosotros habéis hecho una triangulación de todo vuestro estudio en estos tres contextos, no? Exactamente. Hemos utilizado varios instrumentos, hemos utilizado un cuestionario, hemos utilizado un pre-test post-test con un test de Wilkinson, también un análisis factorial para validez de constructo, y luego hemos hecho entrevistas también. La dimensión 3, sobre todo, es la parte más cualitativa utilizando entrevistas. Luego, por supuesto, hemos hecho un test nosotros mismos a través de online, en el que los alumnos eligen distintas opciones, por tanto, hemos creado instrumentos también, validados, por supuesto, todo el proceso de investigación, lo voy a citar aquí. Y bueno, en definitiva, pues el estudio tiene todas las posibilidades de difundirse y de aportar un poco de luz en lo que es la aplicación de la tecnología educativa a todos los niveles. Metodológicamente veo que está muy completo, habéis seguido todos los pasos, que la sistematicidad exige a un trabajo científico de esta índole. ¿Es vuestra intención ahora darlo a conocer al mundo científico, a la comunidad científica, creo que a través de una publicación australiana, puede ser? Sí, Australian Journal of Educational Technology, pensamos publicar ahí en... Sí, porque también tienes un contacto con la parte asiática de Japón, posiblemente sea una buena difusión, y bueno, pues luego también tenemos pensado darle más difusión en congresos y demás, pero bueno, en principio estamos contentos con los resultados y... Muy bien, vamos a esto, vamos a los resultados. ¿Cuáles son las conclusiones que habéis obtenido de vuestro estudio? Bien, sí, básicamente a partir de todos estos instrumentos que hemos aplicado, triangulación de datos sobre todo, Data Triangulation, Cohen & Marion 2000... Bueno, pues tenemos que básicamente el proyecto ha mejorado la eficacia respecto a los estudiantes a la hora de entender contenido multimedia. Eso significativamente a través del test de Wilkinson ha salido. Luego, por otra parte, tenemos que hay actitudes muy positivas en el análisis descriptivo hecho también, el 80% actitudes muy positivas, con valoraciones muy positivas, y luego también valoran que hay otras herramientas para los contenidos interculturales muy importantes, como son VoiceThread o Skype, la propia Skype a través de videoconferencia interactiva, las aplicaciones de Google también, hacen otras valoraciones también, y, por supuesto, también ellos creen que la aplicación del proyecto aplicado permite trabajar con sprites, con objetos, con fondos, con texto, con sonido, en definitiva, permite trabajar elementos multimedia y crear, y por tanto esto es algo que ha salido también muy bien valorado en el estudio. En definitiva, se trabaja lo que son las habilidades de crear código, de crear a través de programación, utilizando en este caso Scratch, y utilizando distintas herramientas que permiten a los alumnos interactuar y disfrutar creando su propio contenido. Nos estáis de algún modo alterando todos los esquemas de trabajo tecnológico que tenemos en el marco educativo de nuestro país. Aquí no nos imaginamos unos niños que no tengan delante una pantalla y un teclado. Desde luego, el teclado no estará dentro de esa tarjeta de Scratch que antes nos estabas explicando y describiendo. Sí, sí, la Raspberry Pi, desde luego, uno puede conectarle un teclado a través de USB. Sí, realmente, sí, es un... Podemos decir que son enfoques muy novedosos porque realmente es que Scratch, creo recordar que el año que salió fue el 2008, es que prácticamente no ha dado tiempo ni a investigar, y la Raspberry Pi igual, no recuerdo exactamente, pero un par de años. Entonces, realmente son cosas tan nuevas que están probándose ahora. ¿Y tú te imaginas en el futuro nuestra escuela con los niños trabajando con este tipo de instrumental? Vamos, desde luego que sí, yo creo que a ellos les encanta. He tenido la ocasión personalmente de aplicar algunas de estas cosas. Ellos te lo piden todos los días. Todos los días quieren hacer esto. Quieren Scratch, quieren Minecraft Edu, que es otro enfoque también. Quieren... Raspberry Pi no nos ha dado tiempo todavía, en mi caso, a aplicar todo su potencial, pero sí, algunas cosas que han visto les han encantado también. Y de algún modo convenimos, José Manuel, que requiere un cambio de mentalidad en nuestra cultura pedagógica. Sí, desde luego, sí. ¿Qué cambios tendríamos que aplicar? Bien, el modelo clase invertida, flipped classroom, que le llaman ahora, pues es como la propia palabra indica, es darle la vuelta a la clase, poner las patas arriba. O sea, es el enfoque receptivo, pasivo, aprendizaje memorístico, pues eso ya, aunque se supone que debe ser, se ha superado en muchos contextos, todavía persiste. Hay que reconocerlo. Entonces, yo creo que debe darse la vuelta, poner la clase patas arriba y que los alumnos sean los protagonistas de su aprendizaje y sean capaces ellos mismos de ver qué es, de desarrollar sus propios contenidos, de desarrollar distintas estrategias, a través de distintas estrategias metodológicas y un enfoque colaborativo y, bueno, en definitiva, todo lo que es un enfoque alternativo centrado en el alumno, sobre todo centrado en la actividad del alumno. Y al mismo tiempo, tendría que haber una transformación del modelo pedagógico en cuanto a la formación del profesorado. Sí, desde luego, podríamos decir que la formación del profesorado es algo esencial porque necesitamos que todas estas herramientas, lo primero, se conozcan. Se conozcan estas aplicaciones, Scratch, mucha gente las conoce, mucha gente no las conoce, Raspberry Pi, todos estos sensores, si nos vamos a robótica con Arduino, podemos irnos a entornos virtuales de aprendizaje, podemos irnos a videoconferencia interactiva con Google Hangouts, con Skype, tenemos muchas herramientas y posibilidades. Luego está el tema de que la formación del profesorado, lo primero, conocerla, y luego, además de conocerla, saber aplicarla en la clase. O sea, no solo saber utilizarla para uso personal o porque mira qué bien que funciona, sino saber para lo que nos sirve para que nuestros alumnos saquen provecho de todas estas herramientas aplicando lo que es la pedagogía. Y obtener un enriquecimiento didáctico de toda su aplicación. Sí, sí, desde luego, por supuesto, la pedagogía es lo primero. Bien, de algún modo nos acabas de poner tú patas arriba todo nuestro pensamiento pedagógico, lo cual es muy de agradecer. La verdad que, José Manuel, te agradecemos que nos hayas presentado esta investigación puntera, novedosa y que de algún modo está marcando la línea de futuro hacia donde nos estamos encaminando. Todos los que seguimos en esta línea de desarrollo metodológico y de innovación pedagógica, de algún modo tendremos que beber también de estas fuentes. Muchas gracias, es un honor para mí. Pues muchas gracias a ti y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. José Manuel Sáez López y José Quintana al Díaz son profesores de la Facultad de Educación de la UNED. José Quintana al coordina la serie quincenal de podcast de divulgación pedagógica Educación al Día, que se emite en Canal UNED, en YouTube y también en iTunes. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3. Y cuando quieras en canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos.